Hola chicos, buenos días, les saludo a mi Cindy, espero que se encuentren bien, este día nos vamos a ver una película que se llama Intensamente, probablemente usted ya la haya visto, habla acerca de que están hechas nuestras emociones, por ejemplo de pensamientos, sensaciones o impulsos. La vergüenza o el desagrado es una emoción que podemos sentir, también la tristeza, la ira cuando nos sentimos muy enojados, el miedo cuando nos asusta algo y la alegría cuando nos sentimos súper felices por algo que nos sucede. Muchas veces la mejor forma de lidiar con una emoción problemática es practicando la acción opuesta, o sea observando lo que sentimos y haciendo lo contrario, por ejemplo si tengo ganas de insultar a alguien porque estoy enojado, voy a calmarme y a no insultarlo. Vamos a ver esta película en casita, espero que se encuentren bien y que tengan un feliz día, los quiero mucho.